Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título La redención del exilio y vamos a buscar en la Biblia en Génesis el capítulo 11 y los versículos 8 y 9 Dicen así Así el Señor los esparció por la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad Por eso fue llamada Babel porque allí el Señor confundió el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció por toda la tierra Curiosamente, curiosamente saben que Babel originalmente dicen algunos expertos significaba puerta de Dios Pero también con eso que ocurrió allí, Babel llegó a significar confusión Confusión, porque allí dice que Dios confundió ahora a los habitantes ¿Cómo es que el ser humano puede de pronto dañar algo que fue creado con un propósito? En este caso puerta de Dios o para adorar al Señor Ahora llegó a ser un lugar de confusión Y además dice que Dios los envió por todos lados, se esparcieron Fueron exiliados en diferentes puntos de la tierra Allá fueron a levantar su familia, su ciudad, en fin Ahora, esa manera que Dios hizo para dispersarlos, de confundir sus lenguas Tenía un propósito Y el propósito era la redención de esas personas Porque como lo mencionamos en otra reunión anterior Él pudo poner fin allí a todos los habitantes Es más, ya estaban juntos Era un solo acto para poderlos desaparecer Pero el Señor los mandó al exilio Pero con una intención de redimirlos De decirles todavía tienen oportunidad No van a morir ahora Tienen todavía oportunidad Tienen tiempo para reaccionar Tienen tiempo para decir Nos equivocamos Y Dios ahora nos permite La oportunidad de hacer lo que sabíamos que teníamos que hacer De llevar a cabo el plan de Dios Recuerden que el plan de Dios Tanto para Adán y para Eva fue Llenen la tierra Y una vez que la tierra y los seres Tuvieron que hacer un alto con el diluvio Y quedar solamente una familia Cuando Dios hace un pacto otra vez con Noé Le dice Vayan por todos lados Llenen la tierra Hay que poblar la tierra Así que la instrucción del Señor siempre fue la misma Ahora cuando se confunden acá con los idiomas La intención de Dios sigue siendo Vayan por la tierra Vayan por la tierra Yo me imagino a un Dios Como un padre cariñoso Amante con su hijo Cuando le dice el padre Hijo tienes que ir a hacer tal tarea Y el hijo se distrae Va por otro lado Y luego Hijo Allá es la tarea Y el hijo viene Y distrae tal vez al padre Y de pronto el hijo piensa Ya se le olvidó Y el padre dice Hijo Allá está la tarea O sea Puedes hacer cualquier cosa Y puede pasar algún tiempo incluso Pero allá está la tarea Cuando el Señor permite algunas cosas Muchas veces lo hace para redimirnos Para redimirnos Por eso algunos han dicho Si no hubiese sido por mi enfermedad Que el Señor permitió Yo no estaría de vuelta en los caminos del Señor Él permitió eso para redimirnos A veces tenemos que llegar al fondo de la soledad Para que nos acordemos Que hay un padre Hay un hijo Y un Espíritu Santo Que está para redimirnos Y para vivir con nosotros Que el Señor pueda permitirnos Entonces Que volvamos a Él Que aprovechemos su segunda Su tercera O más oportunidades Y que podamos decir Gracias Dios Por estar pensando siempre En redimirnos Que Dios te bendiga Soy Ebrolero Recuerda Hoy es el día de tu salvación Hoy es el día de tu salvación Gracias.